a ver este tema de pedro kumamoto este cara de pepino que ustedes están observando en la imagen está bastante raro hoy en este momento no sabemos si al final es candidato o no es candidato todavía no se decide resulta que le habían quitado la candidatura por una sentencia que emitió el tribunal electoral del estado de jalisco esta sentencia era en el tema de paridad de género y que tendría efectos para la coalición de la organización delictiva de la secta en la sentencia se decía que la bajo las reglas electorales de esta coalición pedro kumamoto no podría ser candidato a zapopan porque tendría que ser una mujer y resulta que ahora la organización delictiva de la secta impugna esta decisión del tribunal dice la secta que que debido a la sentencia al fallo que emitió el tribunal pues ellos sienten que la finalidad es de afectar a la secta y favorecer al cártel del movimiento ciudadano los dirigentes del cártel de la secta mario delgado y citlali hernández dijeron que detrás de lo que dictó el tribunal está enrique alfaro y van a adelantar bueno de hecho adelantaron que van a presentar un recurso de impugnación ante la sala regional y la sala superior del tribunal electoral perdón del poder judicial de la federación así es que en este momento mientras eso no se resuelve pues no sabemos si kumamoto va a ser o no va a ser candidato así es que el cara de pepino publicó un vídeo donde supuestamente bueno se queja amargamente de que dice hay los naranjas los naranjas el que odiaba los partidos y ahora pues ya saben ustedes todo eso se le olvidó estaremos pendientes para ver si es o no es el candidato de dicha organización delictiva al final para variar los naranjas nos quieren detener a la mala pero en esta ocasión no lo van a lograr quizás en días pasados vieron en redes sociales que por una decisión del tribunal electoral de jalisco no sería posible registrar nuestra postulación por futuro por zapopan y les quiero platicar aquí un poco chamadoso después de ser ejercicio qué es lo que pasó la realidad es que el tribunal por intervención de los naranjas emitió una sentencia totalmente injusta para esta gran alianza por el cambio que estamos construyendo en jalisco con lo que se nos quería sacar a la mala de la contienda y por supuesto que después de eso todos los bots y las cuentas de apoyo de los naranjas salieron a celebrar que nos habían sacado de la contienda evidentemente esto es sólo una muestra más del miedo que nos tienen y de que los naranjas ya vieron que toda su insensibilidad y que sus negocios le está pasando la factura con las personas de zapopan y de jalisco pero no importa lo que hagan no nos van a parar ya que hemos logrado tomar las acciones necesarias para contener esta intervención naranja en el proceso que no quede ninguna duda vamos para adelante y y y y y y